Bueno, el año pasado Paula me invitó a este proyecto y vinimos a conocer a las personas que están aquí, que vienen a este centro de rehabilitación y nos conocimos y les propuse hacer este taller de creatividad, conocerlos y ver los intereses que ellos tienen. Entonces he probado varias cosas, como pintura, ahora escultura con alambre y papel, papel marché. En las primeras clases yo notaba que estaban como muy desinteresados, como apurados en terminar. Sentían el taller como una obligación de cumplir con un trabajo, con un ejercicio, y ya lo hacían rápido y ya querían irse, como que hacían las cosas por cumplir. Veo que les sirve porque veo que el proceso desde el desinterés inicial al interés que van teniendo cada vez, va creciendo, entonces es muy motivador ver el cambio de interés en ellos. Mi interés final de realizar un taller de creatividad es que cada persona descubra que tiene habilidades para expresar a través del arte. Que el arte es un medio expresivo. Siento que con el trabajo que se realiza, las personas van descubriendo esas habilidades que todos tenemos, pero que algunos las tenemos como un poco limitadas por miedo, casi siempre por miedo en el proceso educativo, que nos empiezan como a estereotipar en las cosas como se deberían de hacer. Y no hay una libertad creativa, entonces siempre siento que se enfrentan con mucho temor de la crítica o de que lo estén haciendo mal. Se va transformando la instancia en un momento de comunicación, de conversar y hacer algo. Y tomando cosas en cuenta que antes no las tomábamos. Por ejemplo, a lo mejor el mismo estado emocional en que lleguen ellos y cómo trabajarlo. A poco hemos ido incorporando formas nuevas de trabajar o formas que ya no hay que trabajar porque ellos en realidad, para ellos son de su desagrado. Y son cosas que se van modificando en el momento, según cómo ellos van reaccionando también frente a los materiales y también frente a los temas que se van dando. Porque no todos tienen una conexión orgánica con los materiales por distintas cosas. Tratamos de ir evitándolas y ir incorporando así a la vez, como vamos quitando cosas, elementos nuevos con que puedan trabajar. También se apropian de su trabajo en sí que ya van tomando ese ritmo de que es una obra. O de que si va a hacer una exposición o de que si alguien más lo va a ver, no solamente ellos. De cuándo se exponen sus obras, en qué lugares van a ir, quiénes pueden ir a verlo. Y han ido como... Se han ido haciendo la idea de que son artistas y que se va a exponer en un museo igual como el que ellos visitan. Ya son conscientes de que no todos van a ver lo mismo que el otro. Y en temas de inclusión, lo ideal sería que esto que ya han ido formando y que han ido aprendiendo, no se quede solamente aquí en el MAVI, sino que se puede incorporar también a otros museos u otros lugares culturales. Desde ese primer punto como de inicio, que fue como en primera muchas veces de rechazo, después se pasó a una aceptación y ahora ya están en un nivel en que ellos pueden comunicarse a través de los materiales. Tenían muchos prejuicios sobre sus capacidades manuales y eso implicó un trabajo constante en cada uno de los talleres para ir anulando ese prejuicio, ese estigma que ellos tenían, y mostrándoles de alguna manera que ellos sí tenían esas capacidades y habilidades que estaban escondidas y que empezaban a fluir cada vez que nosotros hacíamos un ejercicio. Este taller empieza como a instaurarse y a ser parte de su rutina. Entonces lo esperan. Se transformó en una obsesión en el buen sentido por querer hacer algo bueno y terminarlo, empezar y terminarlo. El ejercicio del taller en sí mismo es la obra de arte. Y conversábamos con la Katy también que aquí hay como tres instancias en este taller. Que una es pedagógica, otra es relacional y otra es de lleno la disciplina artística, como con el que hacer manual y esas cosas. Hay una entrega de parte de la norma y también de parte de nosotras y sin embargo ellos también nos retroalimentan eso con emociones, con afectividad y también demostrándonos que incluso son muy capaces, tanto más que cualquier otra persona. Esta idea como del artista que va y deja un espacio y que rompe con un espacio determinado y que efectivamente afecta y altera una situación se da completamente en este grupo de personas. Como un sistema que es como circular, como que todo lo que se da se devuelve. Es muy lindo. Gracias. 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 Gracias.